TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Mediante decreto, el gobierno nacional anunció que corrigió el error en el presupuesto que dejaba sin plata a proyectos como el metro de la 80. Así se subsanaría el faltante de 13 billones. La calificadora de riesgo Fitch alertó a Colombia sobre la falta de claridad del destino final de los 13 billones en el presupuesto de 2024. El incumplimiento en las obras subiría la percepción de riesgo del país. El gobernador de Antioquia le respondió al presidente Gustavo Petro sobre su percepción de las 4G. Son vías para Colombia y no necesariamente para algunos ricos del país, le aclaró el mandatario regional al jefe de Estado. Continúan las labores de remoción de roca en la troncala a la costa atlántica en el sector Los Blanqueados de Barbosa. En el sitio las autoridades habilitaron paso restringido a un carril. Aunque la vía entre Remedios y Zaragoza aún no ha sido entregada oficialmente, los transportadores locales ya la utilizan. La nueva ruta a la costa preocupa a los comerciantes de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Hoy, en desarrollo de un consejo de seguridad, el ministro de Defensa llamó a las fuerzas militares a combatir a los grupos ilegales que provocan desplazamiento en el nordeste antioqueño y sur de Bolívar. Durante un procedimiento de movilidad en Envigado, un infractor vial se robó una motocicleta de un agente de tránsito. Mediante un plan candado, la policía interceptó al hombre y recuperó el vehículo. EPM aclaró que el cobro por consumo excesivo de agua por el fenómeno del niño no aplica para todos los usuarios. La resolución solo rige, por ahora, en algunos sectores del Valle de Aburrá. Con diversas acciones, la alcaldía de Medellín busca proteger a los cerros tutelares de la ciudad de daños e incendios derivados por cuenta de la ola de calor. Escarabajos al acecho. Daniel Felipe Martínez festejó en la etapa 2 de la Vuelta al Garbe. El colombiano venció al siempre favorito Renko Ebenepoel y se vistió de líder. Con José Tito Hernández y Alexander Gil a la cabeza, el equipo continental Orgullo Paisa presentó su nómina para la temporada 2024. Sin dor, lampabón entre los convocados. Atlético Nacional visita a Deportivo Cali en busca de una nueva victoria en liga. Por medio de los cómics, el artista colombiano Johan Giraldo le da vida a una exposición de 47 pinturas y dibujos. En la muestra compara la realidad colombiana con villanos y superhéroes. Anita y Santiago conforman una pareja de bailarines. Ellos demuestran que sus habilidades en la música no tienen límite. En abril viajarán a Chile a un evento internacional. Gracias por ver el video.